Buenas tardes, vamos a ver el reto interesante de la calculadora de texto, que quedemos en el vídeo anterior en hacerlo. Aquí dice que solo se permite, vaya que solo no, que debe de soportar suma, recta, multiplicación y división. Yo, evidentemente, lo he complicado un poco. Vamos a ver cómo ha quedado nuestro programa de cálculo de texto. Operaciones permitidas, esto es lo que pide el reto, pero yo le he puesto además la raíz cuadrada, seno, coseno, tangente, arco tangente, una potencia, fracciones, redondear, equidecimales, raíz cúbica, convertidas y a números, y la parte entera, obtener la parte entera, el número pi y un logaritmo. Todo eso va a ser nuestra función. Para ello vamos a probarlo poco a poco, pero antes diré que este texto, que hay aquí, está aquí. Ahora, desde este archivo, nosotros, si ponemos aquí y funciones básicas, por ejemplo, es por escribir algo de texto. Entonces, guardamos. Ahora venimos aquí, si cargamos, ¿vale? Y funciones básicas. Si no se puede ocurrir cualquier otra función, pues la ponemos aquí en el texto y cuando le demos a este botoncito, carga toda la historia. ¿Ven? Por ejemplo, así. Esa función es nueva. Venimos aquí y cargamos. ¿Vale? Exactamente lo mismo que pongamos en el texto. Ahora quitamos esto. Archivo guardar. Ahí podemos poner todas las funciones que se nos ocurran. ¿Vale? Y se quita. ¿Vale? Bien, empezamos. Bueno, vamos a ver. Primero de todo. Evidentemente, si ponemos 3 más 4, ¿vale? Son 7. Nos da aquí el resultado de 7. Si ahora le ponemos un paréntesis. O 3 con 49, le ponemos un paréntesis. Da igual. Aquí, un paréntesis. Más 3, por ejemplo. Eso sería 49, 50, 51 y 52. Más 3, 55. ¿Vale? Lo mismo ocurre si multiplicamos por 3. O por lo que quieran. Esas son las funciones básicas que eso no tiene problema ninguno. ¿Vale? Calculamos. ¿Vale? Y tenemos esto. Si le ponemos 3 por 9, 27. ¿Vale? 3 más 9, 10, 11, 12. 12 por 3. 3 por 26, 36. ¿Vale? No falla. Aquí también podemos ponerle. Podemos ponerle también así. Por ejemplo. La parte entera. Si cogemos esto. Vamos a ir probándolo todo. Control C. Si hacemos así. Control V. La parte entera. De un decimal. más o menos, por ejemplo, 34, vamos a poner 30. Eso sería 34 menos 30, sería 4. ¿Vale? Si nos equivocamos en un paréntesis. ¿Vale? Nos da error. ¿Vale? Nos sale la cuenta. Si hacemos así. Cerramos el paréntesis. Y le ponemos menos 10. Sería 34 menos 10, menos 24. No. 34 menos 10, 24. Y si le ponemos aquí 20. ¿Vale? Entonces nos marcaría 14. Y si le ponemos 30. Ahora si nos da menos 4. 4. No. 34 menos 30, 4. Exactamente. Tenemos que ponerle otro más. 40. Ahora si sería menos 6. ¿Vale? Así. ¿Vale? Eso funciona estupendamente. Vamos a seguir viendo la raíz cuadrada. Control C. Control V. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25. Es 5. ¿Vale? Y de 100 es 10. Y de 100 es 10. ¿Vale? Si le ponemos un número negativo. No da error. Porque los números negativos no tienen raíz cuadrada. Ceno. Control C. Control V. Ceno de 90 grados. Por ejemplo. Calculamos. Y ese es el ceno de 90 grados. Si le ponemos 270 grados. Si le ponemos 270 grados. ¿Vale? Ese es el seno de 270 grados. Lo mismo ocurre si ponemos el coseno. Da igual en mayúscula que en minúscula. ¿Vale? Si ahora le ponemos aquí el coseno de 90. ¿Vale? Está claro que es S. Y si le ponemos aquí la tangente. Ese día. Tan. De 90. Calculamos la tangente. ¿Vale? También podemos calcular el arco tangente. Que es ATN. ATN. El arco tangente de ese texto. Si a esto le sumamos 2. Por ejemplo. Sería 3,55. ¿Vale? Aquí está. Sumamos la cantidad de gramos. Si a esto que hay aquí. Le ponemos un paréntesis. Y esto lo multiplicamos. Por ejemplo. Por 5. ¿Vale? Calculamos. Y nos da esta cantidad. ¿Vale? Si multiplicamos por 43. Nos da esa cantidad. ¿Vale? Podemos hacerlo así. Si quitamos aquí un paréntesis. ¿Eh? Error. ¿Vale? Porque nos falta un paréntesis. Sería así. ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Si nosotros dividimos. 1000. Dividido. Que no hemos probado la división. Entre 10. ¿Vale? Ahí lo tienen. Si dividimos entre 100. ¿Eh? Pueden hacer la operación que quieran. Seguimos. La potencia. 2. Control C. Control V. 2 elevado a 3. Sería 2 por 2. 4. Y por 2. 8. ¿Eh? Aquí lo tenemos. Por 4. 16. ¿Eh? Y por 5. 32. Si. Hacemos lo mismo. Con 3. Elevado a 5. Sería eso. 243. ¿Vale? Si lo elevamos a 3. 3 por 3. 9. Y por 3. 27. Ahí está. ¿Vale? Vamos a ver con más de tiempo. Vamos a empezar otro vídeo para probar las otras funciones. Ahí está. ¿Eh? Ya hemos visto la potencia esta. Ahora vamos a ver las fracciones. Control C. Aquí. Control V. Un medio. Y un medio es uno. ¿Vale? Si ponemos un tercio. Más un octavo. ¿Eh? Así. También podemos hacerlo así. Un tercio multiplicado por 3. Por 3. Eso sería 1, 1. 1 entero. ¿Vale? Ven. 1. También podemos poner 7 sexto. Por 3. Por 3. El quinto. ¿Vale? Lo calculamos también. 0, 7. También lo podemos sumar. Más. Calcular. ¿Vale? O dividir. Da igual. Es lo mismo. No va a funcionar exactamente igual. ¿Vale? Bien. Redondea a X decimales. Control C. Control V. Este número, por ejemplo. ¿No? ¿Vale? A tres decimales. Si le ponemos un decimal. Un decimal. Si cambiamos el número. Y aquí le ponemos. Y le decimos que nos redondee cuatro decimales. ¿Vale? Cuatro decimales. Si le decimos que nos redondee tres decimales. El texto lo calculamos. Estamos calculando un texto. ¿Vale? Que es lo que se trata el... El reto. ¿Vale? Pasamos a raíz cúbica. Control C. Y aquí. Control V. La raíz cúbica de un número. Por ejemplo. De mil. ¿Vale? Son diez. Si le ponemos. Este número. La raíz cúbica. Es de que hay. ¿Vale? Si le ponemos. Este número. La raíz cúbica. Y si le ponemos. Es. Tres. Por tres. Nueve. Si ponemos veintisiete. La raíz cúbica. Es tres. ¿Por qué? Porque tres por tres. Son nueve. Y por tres veintisiete. ¿Vale? O sea. La raíz cúbica. También nos funciona. También podemos convertir. Un número. A así. Es decir. Control c. Decimos. ¿Qué número es? La. El sesenta y cinco. ¿Vale? Este número. Representa la A en así. Si le ponemos la B minúscula. ¿Vale? La noventa y ocho. Y si ponemos la B mayúscula. La sesenta y seis. Si ponemos. La X. ¿Vale? Pues la X. Lo estamos calculando en un texto. Si le quitamos un paréntesis. ¿Vale? Error. No funciona. Seguimos. La parte entera. Que ya la hemos visto. ¿Vale? Control c. Pegamos aquí. Control v. El número. Ponemos el número de gramos. Y lo decimos al gramo. La parte entera. De 54. Si le ponemos aquí. Mil noventa y ocho. La parte entera. Mil noventa y ocho. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos. El número pi. Es decir. Si yo copio esto. Control c. Control v. Esto es pi. 3 coma catorce. Si lo multiplicamos. Por dos. Por dos. 628. Y ahora por el radio. Al cuadrado. O dos pi. Que es la circunferencia. Etcétera. Etcétera. Aquí pueden poner. Otra cantidad. Por. 10. ¿Vale? Calcular. 62. ¿Vale? Si ponen 100. ¿Eh? Otro número más. Si ponen 34. O 43. Otra historia más. Si quitamos esto. 618. Si quitamos esto. Pi. 314. 16. ¿Vale? Lo que pasa que aquí redondeado. Este pasaría aquí. Sería 16. Seguimos. El logaritmo. Podemos calcular el logaritmo de un número. Control c. Todo eso lo calcula nuestro texto. Y podemos poner las funciones como nos dé la gana. ¿Eh? El logaritmo de 45. ¿Vale? Podemos calcular todo lo que nos plazca. Logaritmo de 1. Que es 0. Eso lo sabemos. Y el logaritmo de 0. ¿Vale? Que no se puede calcular. Logaritmo de 5. O de 43. Y logaritmo de 5. Calcular. ¿Vale? Aquí pueden hacer las operaciones con su calculadora. Y verán que efectivamente funciona. Ya está. Esas son las funciones que le hemos añadido a nuestra calculadora de texto. Pueden escribir aquí todo lo que quieran. Y si la operación está correcta. Yo les aseguro que el resultado también será correcto. Nos vemos en el próximo vídeo. Voy a seguir viendo aquí lo que hay por aquí. Y ya veremos lo que hacemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.